¡Suscríbete! Hoy soy Samuel Rodríguez. Yo solamente soy un nuevo panelista con ustedes opinando de lo que va a pasar. Ahí quería la rubia, le traemos a Samuel Rodríguez. Ahí está, ahí está. Ninguna opinión es subjetiva sobre cada tema, nada personal con lo que tiene que ver con Cromo. Ey, han estado pidiendo la rubia. Cualquiera la pide la rubia, oye. Pero explíqueme, Chiquinter. Tú sabes que yo... Vamos allá. Yo rompí... ¿El qué? Una promesa. Un juramento. Un juramento, una promesa. De que yo no iba a hablar de lápiz consciente en par de días. Anda. No debería. Irresistible, señores. Uno no hablar de lápiz consciente. Esas son una de las cosas que más... Básicamente me satisface. ¿Cómo es? Satisface. 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 Tres ayudantes. Ey, bueno, tenés cuartos. Dos mil, dos mil. Dos mil. Toma. Bien. Y es básicamente analizar... Eh... Algunas aclaraciones que da lápiz consciente. Que un tipo... Señores, muy inteligente. Lápiz es una persona muy inteligente, señores. Yo no le quito... Ese ton que Dios y él ha desarrollado con el pasar de los tiempos. Ya que una persona muy preparada lee muchos libros. Y bueno, entonces, estamos volviendo medio locos esos libros. Pero él lo lee. Y es importante, uno, alimentarse con el conocimiento de los libros. Entonces, él publicó ayer una fotografía de su video Fuerza de Mujer, el cual se encuentra en HTV, en la posición número dos del top ranking, ¿no? De HTV, que es el público votando, señores. Para que el video suba de posición. Dice Lápiz... Gracias a mi reflexión sobre lo que quiero que mis hijos recuerden de su padre. Gracias a todos aquellos que se sienten identificados con mi música, con la música con calidad, por una mejor sociedad. Esto es solo se logra trabajando con mucho respeto hacia mi público. Lápiz llamó... Tarados... Séquito de tarados... A mi alrededor que se identificaban con las letras indecorosas... ¿Verdad? O mejor dicho, con el lenguaje llano de mis antiguas composiciones. ¿Qué ustedes...? Porque... ¿Sabe el quillo mío? ¿Cuál? Aquí nosotros... Tratamos de interpretar las cosas. Y la gente cree que uno es hater. Cuando uno trata de interpretar las cosas. No simplemente, si me dicen eso es negro, yo decir si es negro porque me lo dijeron no. Yo voy a tratar de ver si es verdaderamente negro. Puede ser grío oscuro, no negro. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces... ¿Qué ustedes entienden con esta publicación de Lápiz? Yo entiendo que el artista siempre se va a deber a sus fanáticos. No importa qué tipo de fanático sea. Y en República Dominicana, la mayoría de la juventud que creció con él hoy también son doctores. Hoy son gente profesional, gente que trabajan y que le gusta su música. Y creo que Lápiz salió del barrio donde vienen la mayoría de personas que él está criticando. Pregunta, pregunta, pregunta. Ya que eran indecorosas sus composiciones antiguas, ¿no? Dígase la menore, tú no eres de nada, ¿eh? Atento a mi 10, me imagino. Porque tengo cuartos. Tú eso es clásico. Él los canta en vivo, en los conciertos, ¿qué le hace? Yo tengo tiempo que no va a la pie en vivo. Ese es su repertorio. Me imagino que tiene que cantarlo ya. Si no canta, ¿qué va a cantar? Hay una incongruencia. O sea, no hay una incongruencia al final. O sea, Lápiz canta sus canciones nuevas. Pero yo creo que... O sea, el repertorio de Lápiz es nuevo. Yo creo que el mensaje que él está dando no tiene nada que ver con eso. Él está hablando ahí de que él está tratando de elevar su nivel. O sea, incluso él está agradeciendo a un público que él tiene ahora que lo respeta mucho porque él respeta la música que él está haciendo. Nada que ver con eso que está ahí. Eso que está ahí ya está hecho. Pero le llamó... ¿Cómo fue que le llamó? En una parte le llama de una manera específica al público. Él le dice... Un séquito de tarados. Doctor Natra, Lápiz está loco. Está de psiquiatra. Atención. El círculo íntimo de Lápiz. Traten de llevarlo a un sitio, un psicólogo o algo. Está loco. Porque el que él quiera... Sandy... Pero tú vienes para acá chatear fue el cromo. Yo empezó mal este. Samuel Rodríguez, perdón. Samuel Rodríguez, cromo no. Porque el que él quiera decir que él ha tratado de elevar su calidad musical para dejar un buen mensaje a sus hijos, a su familia, a la sociedad, no tiene que llamar tarados a quienes siguen esa música que él ha hecho clásico. ¿Verdad, Sandy? Que estoy contigo ahí. Ahora pregunto. Escúchame, por favor. Déjame desarrollar. Porque te dejé desarrollar. Para tú decir que tú estás mejorando tu letra y tus cosas. Tú no tienes que llamar tarados a los fanáticos ni decir que eran unas letras indecorosas tus composiciones anteriores. Porque esa fue una etapa que tú viviste. Además, sin temor a equivocarme, yo el segundo representante de los lapicistas en el mundo. Sí, el segundo. Primero es Parín, después soy yo. Representante de los lapicistas en el mundo. Me gusta la música vieja del lápiz. Yo no me sé un disco nuevo del lápiz. Pero. Y hacemos una encuesta ahí. Y si más del 90% dice que le gusta más la música nueva del lápiz, la de ahora que esa letra indocorosa que él dice anterior, yo me quito por lo menos de una semana de este programa y me voy hacia una montaña reflexional sobre mi futuro en la comunicación dominicana. ¿Te caería bien? Santiago, ¿puedo hablar? Habla. ¿Cuántos lapicistas tú has bloqueado? Dime la verdad. Yo no bloqueo los lapicistas. Pero hay que yo me molesto. Yo soy el segundo líder de los lapicistas. Este tigre hasta habla mentira. Yo soy el segundo líder de los lapicistas. Después del lápiz, yo soy su ídolo de ellos. Él hasta habla mentira cuando quiere la razón. Hasta habla mentira. Tú has bloqueado más de 3.000 lapicistas. Tú estás loco. Entonces, de eso que el lápiz está hablando, de eso lapicista que cuando él tuvo el problema con Cavada, lo que hicieron fue arrestarle a él que entraron al íntegro de Cavada a decirle mala palabra y absurdas. Yo no me voy más lejos. Oye, fue absurdo. Eso fue absurdo. Porque tú puedes decirle lo que tú hiciste a Cavada. Yo me voy más lejos. Lápiz es un artista rechazado por la alta sociedad en República Dominicana. Lápiz nunca le ha gustado a la sociedad alta de este país. Pero él no está hablando de alta sociedad. No, él siempre ha querido pertenecer ahí. No ha podido. Él está hablando del muchacho que también es de barrio, pero que respeta y que sabe hablar. Todo el mundo ha sido de barrio y todo el mundo respeta. Él está hablando de ese, de ese, de ese sujeto. Lápiz ha querido pertenecer a ese séquito exclusivo de la sociedad y no ha podido. Además, esa carátula del lápiz no va con lo que él canta. Mi amor, te amo. Este que el otro. Lápiz no le gusta a la mujer, el loco. Y que es que el negro es más bello. Tú nunca has visto eso. ¿A quién le gusta el lápiz en todo ese? No tiene, de que ese... Tú no ves... Todo lo que me dicen de todo son hombres. Cuando yo subo algo del lápiz, ni una mujer buenísima, de que... Déjame el papá del rat tranquilo. Ni una. Un trozo de tigre navajiao. ¿Es de eso que él habla? Con dos baterías robadas, la foto en el perfil. Es de ellos que él habla. Es de ellos que él habla. Yo no veo nada malo en el post de que él quiera buscar... De que él quiera buscar llevar su música a otro nivel y a otras aguas. Pero... Pero... Lo que sí entiendo, que no hay por qué... Mejor le implora lo que no te gusta. Señores, es que aquí hablamos una vez. Chico Santi, creo que eras tú que estabas aquí. Santiago no estaba aquí. De que qué era lo que le había hecho más daño al lápiz. Si era su posición, su actitud. O era su fanático. Hay gente que no soporta el lápiz. Por lo intenso e indeseable que son los lápizitas. Eso es así. Ciertamente... Yo refuto, yo refuto, yo refuto tu opinión. Él está aceptando que ese público, y no todos... Hay muchos lápizitas que son súper chulos, súper buena gente. Pero una cantidad de lápizitas que son intensos, indeseables y soportables. Que desde que tú mencionas lápiz, te mencionan todas las malas palabras. Una pregunta. Perdón, perdón. Para que tú sigas, perdón. Oye. ¿En qué por ciento tú crees que son esos lápizitas? De 100% cuánto... Ven, cógelos, por favor, doctor. Es que tú no me dejas desarrollar. Tú vas a seguir en el aire. Te voy a dar la pregunta y tú sigues el desarrollo. Por favor, doctor. Es un programa de interacción. Y perdóname. No, de interacción no. De interacción no. ¿Cómo es que se opina para yo me interrumpir? De interacción no. De interrupción. Esos seguidores intensos que tú dices, ¿verdad? Del lápiz. ¿En qué porcentaje son ahora mismo? Vamos a poner que sean un 20%. Pero son intensos. Un 20%. Ese 20% son intensos. Están el día entero en las redes. Son vagos. No trabajan. No estudian. No hacen nada. Y ven el día entero. A veces... A mí en mi Instagram ya no me dejan mensajes negativos. Y yo lo que bloqueé... Fueron mil, mil y pico de gente. Bloqueo uno a uno. Pa, pa, pa. Ya yo pongo una foto, lo que sé. Y no aparece uno. Aqueroso. Que sé yo qué. Ojalá te maten. Ok. Ya eso no me aparece. Y yo lo he bloqueado. Y no son de un millón. No son un millón. Son mentiras. Y hay muchísimos lápizistas que son súper educados. Que son tígueres correctos. Que caminan por la línea. Que saben hablar y que saben desarrollar. Entonces no me venga a todos a mí a decir que él le está diciendo así a todito. Él no le está diciendo así a mí. Él le está diciendo así a ese grupito que le hizo daño a él. En cada cosa que... Él le dijo al 99% de los seguidores que él tiene ahora. Porque son todos los seguidores que tiene. Él es por su música vieja, doctor. Él está hablando. Los discos nuevos de lápiz no gustan. Si no fuerzas de mujer tuvieron ahora mismo. Dando vaco, no le gustan. Yo creo que en vez de ofender, es mejor invitar al cambio. Porque yo me siento bien. Porque yo me siento bien por esta nueva etapa de mi calidad musical. Las cosas. He buscado un nuevo rumbo, una valla. Y invito a mis fanáticos que... Que crezcan conmigo. Que crezcan conmigo. Conjustamente conmigo. Vayan y compren cuadernos eco y libros. Pero tampoco veo nada malo en lo que él... Está tratando de llevar su música a otra persona. Vamos a abrir la línea para cerrar. Para terminar. Y vamos a preguntar al público. ¿Cuál música del lápiz realmente le gusta? ¿La indecorosa? ¿O la maja? ¿O la Mahama Gandhi? ¿Qué él está haciendo ahora? No, pero dime tú. Lo que está pegado ahora mismo... Esa respuesta tú ni tienes que coger. No, no, no. Ponme, no. Tú sabes popularmente lo que está gustando. Súbanme el like para que todo el mundo escuche. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la gente. La gente que nos llame. 4-7-2-4-4-4-9-4. Para mí un 20. Anda por un 60 casi. O sea, un 80. Son religiosos. Yo me cogí una semana que yo andé en el Instagram de los Fox, en Parleíntas. Y tú el que yo vaya hablando mal de mí lo bloqueaba. Mira, la última vez que yo discutí con el lápiz... ¿Qué a mí no me pone nadie por comentario negativo? La última vez que yo discutí con el lápiz públicamente fue por un post. Y lo lápizita. Él tuvo que subir una foto. Después, cromo de lo mío, mi gente, por favor. Ahí está la gente llamando a ver qué dice la gente. Hello. Tenía a mi súbdito. Vamos a ver. Hello. Hola, ¿quién está ahí? Hello, hello. Ok, se fue. Vamos a ver. 4-7-2-4-4-4-9-4. La gente que nos llame y que nos dé su opinión. ¿Qué música te gusta más el lápiz? ¿La música o la religiosa? Vamos a ver. Hello. Hola, muchachos. Saludos. ¿Cómo te llamas y dónde, hermano? Bien, Francisco, aquí de Nome. Dame tu opinión. Una cosita, entre todo. El desbloqueo, por favor, que necesito que me desbloqueen ahí. Tuve un problemita ahí hace tiempo. Así mismo, con el lápiz, pero ya yo superé eso. Ah, y él te bloqueó, ¿verdad? Sí. Y tú también. ¡Ah! ¡Ah! Vamos con el pueblo, doctor. Yo te quiero escuchar. Sigan llamando los que le han bloqueado. Sandy. Falso. Que traten del tema, Sandy. Hello, hello, hello. Vamos con el pueblo. Vamos con el pueblo. Saludos. Saludos. ¿Cómo te llamas y de dónde? Ah, bien. Dame tu opinión. ¿Qué música te gusta más del lápiz, entonces? Bueno, le llamaba de fuera, de fuera. Hay como un delay ahí. Hello, hello. Hola, hello. Hola. Hello. Saludos. ¿Cómo te llamas y de dónde? Iván Acosta, hermano. Mira, te voy a hacer un comentario. Ajá. Antes de dar mi opinión. Mi opinión es que me gusta la música vieja del lápiz. Es una realidad lo que dice a los fókers. Ahora bien, no es menos cierto lo que menciona el doctor cuando dice que la gente de barrio nos desarrollamos y tiramos para adelante. Y el lápizita, o sea, lo que caracteriza el lápizita es el desorden. Entonces, el lápiz como artista que es, y como artista internacional que es, no le favorece una fanaticada como esa. Gracias. ¿Qué es lo que es el artista como él o que crece internacionalmente, que no le favorece ese tipo de fanaticada, obviamente? Es de un lápizita, mira qué decente, ¿eh? Así, así. Y ya lo enfoquecito también. Hello, hello. Buenas noches, Chico Sandy. Saludos, hermano. ¿Cómo te llamas y de dónde? De Jaime, tal, mera. Para responder, porque yo no creo que sea el noventa por ciento, como él dice, porque yo soy lápizita y yo nunca en mi vida he publicado a nadie, nadie, nada, nunca en mi vida le he comentado nada a nadie. Eso era todo. Otro lápizita decente. Vamos a ver, hello. Hemos de ir todo el tema. Pregúntale por la música, ¿eh? Ah, no, no. Saludos, hello. No le conviene. Saludos, bueno. Claro, como sé. ¿Cómo te llamas y de dónde? Dime, doctor. Cualquier también. No le conviene. Dímelo. Jorge Brahma, Santiago. Dímelo. Mira lo que pasa a los fokers. Es que son dos estilos de canciones muy diferentes. Por ejemplo, para tu cabecilla, para vacilarte la vagina, gusta mala de antes. Pero para tú sentarte tranquilo a pensar, cada cosa gusta mala de ahora. Entonces es muy, muy, muy difícil tú quedarte con un orden. Brahma. Dígame. Dígame. Brahma. Dime, ¿qué dime? Tú te atreves a un reto. Te voy a dar cinco mil pesos por cada canción completa, nueva de lápiz, que tú me cante aquí, completa. ¿Cinco mil? Me lo gano, Fokers, tranquilo. Me lo gano. No quieras tú perder y mandamelo a los dos para San Francisco mañana. Va a seguir. Tú eres un vago, tú estás preso en una calle. Arriba a los sitios. Tienes tiempo para prenderte tu azudico. Hello, hello. Hello. Dime, hermano. Primera vez que voy de acuerdo con Alufol. El lápiz no canta las canciones nuevas en los conciertos de él. Fíjate que él siempre canta Capel Doe a menores. Eso es lo que él siempre canta. Fíjate que el mismo, el mismo Black Floyd es ahora que está cantando las canciones nuevas que él tiene. Pero siempre es la vía que, es que, o sea, el lápiz y él toman el rap por eso, porque él viene de atrás. Todo lo que él pone, él no de atrás, él no pone nadie ahora, él no por ciento. Tiene de lápiz a nivel popular, inició cuando... Hasta yo le doy cinco mil pesos al tipo ese, si él me canta aún en vivo del lápiz ahí ahora mismo en Cacucco. Bueno, ahí está. Ahí está. El declín a nivel de popularidad del lápiz empezó cuando se metió a Diango en concierto, un plugin de Diango. Señores, señores, es que al lápiz lo contratan por esa música vieja todavía. Yo entiendo que en vez de condenar... Él nunca lo vas a contratar por la música nueva, porque nadie la conoce, doctor. Está bien, pero él lo contratan por la música nueva. O sea, ya tú no dijiste nada nuevo. Él lo contratan por esa música vieja. Yo entiendo que lo único malo de ese post es que en vez de condenar, él debió invitar a cambio y al crecimiento. Ya, ya para mí. No voy a decir que sin decorosa. Otra cosita, poner otra cosita para disfrazar lo mal. Todos tenemos nuestro pasado y todos tenemos derecho a cambiar nuestro pasado y a ser nueva persona. Mira, sigue la gente llamando, sigue la gente llamando. A cambiar lo que éramos en el pasado. Vamos a estar a la vida entera, asistando a la violencia y a la droga y a la baile. Hello, hello. Vamos a ver, hello. Hola, ¿quién está ahí? Hello, buenas. La enciclopeta del humor desde el lado. Dime, hermano. Yo pienso que a mí en verdad me gusta más la música vieja del LAPE porque eso es lo que lo define a él. Pero últimamente se está manejando mal el LAPE. Está comentando mucho disparate y está criticando a sus mismos fanáticos y gente que lo respetan mucho a él. Ya, gracias, mi hermano, gracias. Claro que tienes que criticarlo, mi hermano. Vamos a ver, hello. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde, hermano? Eh, Juan Luis, de aquí de Honduras. Dame tu opinión, entonces. Mira, el que es fanático del LAPE tiene que entender que el LAPE rompió en lo freco y en el romanticismo. Fuerza de Mujer es tremendo disco, pero para mí el mejor disco del LAPE es Nadie Me Va a Callar. Si no, papá fue un disco increíble. Pero esa jerga de las menores y Capel Doe, ya eso no tapa ahora. Él está en su área y el fanático del LAPE tiene que apoyar lo que él está haciendo ahora. Bien, gracias, mi hermano. Vamos con la última. Vamos a ver qué dice el agente. Hello. Buenas noches, equipo. Saludos, hermano. Dame tu opinión. El LAPE está sintiendo la presión de que su disco no venda, de no pegar un tema, y algo que no me gustó, que tú no puedes criticar, algo de lo que tú te necesitas mucho. El LAPE ha caído muy bajo, necesita ayuda, tiene mucha presión en su cabeza. Gracias por tu llamada. Bueno, ahí está, ahí está. Ven, tranquilo, no hay que hablar mucho. Se fue ahí. Vamos allá. Vamos allá.